hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá de dos figuras de la película de las tortugas ninja de 1990 acá les tengo a april o'neill y a casey jones estas figuras son de la marca neka y como ustedes ya saben ya tengo varias de estas figuras de la película 1 y de la película 2 y entonces vamos a empezar acá con april o'neill y como pueden apreciar ahí está el arte de la caja que está muy muy chévere especialmente acá esta versión que media media 3d ahí que cambia la figura cambia el televisor y ahí tenemos entonces a la actriz judy hawk que interpretó a april o'neill a ver ahí está april o'neill ahí con su traje no me imagino que irán a sacar otra versión también porque ella se cambia de vestuario un par de veces yo me acuerdo más de la april de la película número 2 pero no si ella viene ahí con varios varios accesorios como pueden apreciar de su caja de pizza para las tortugas otra cabeza manos micrófono ahí su carterita que más ahí está pero no si ahí están las tortugas como ustedes ya saben ya le he hecho su unboxing ya la tengo ahí y bueno entonces abramos abramos acá el pro lo mío que no tiene su traje clásico amarillo ese traje creo que lo tiene en la siguiente en la película 2 esa actriz sale con el traje amarillo entonces ahí está april judy hawk y está acá ahorita lo voy a sacar vamos a ver perdón si ahí está y yo creo que si el esculpido de la cabeza de la cara está bien chévere si no se vamos a sacarla y para que puedan apreciar y acá tenemos entonces a el pro lo mío ya que han puesto en display todos los accesorios con lo que viene pero ya lo se lo vamos a mostrar y entonces como les digo me gusta mucho el esculpido de la cara de la cabeza se parece mucho a la actriz y como ya había escuchado algo de problema de que acá las rodillas se ven media rara y si se ve bien raro esto pero se mueven bien la pintura si tiene sus fallas una falla y si me parece raro el color no sé si yo creo que esto sí debe haber sido una falla de la fábrica el color porque no creo que esté usando como se dice panty medias o algo está ese supuestamente tiene que ser el color de su piel y lamentablemente no lo es pero aparte de eso no yo creo que si me gusta mucho el traje si la pintura hay en el traje yo creo que si está bien no hay mucho de que quejarse entonces mostrarle ahora algunos de los accesorios obviamente acá viene con su cartera y esta cartera creo que no si se abre si se abre ahí para poder poner ahí obviamente acá está el arma de rafael que entra ahí perfectamente a ver si no me equivoco yo creo que sí a ver vamos a ponerla y ahí entró ahí entró el arma de rafael y esto lo que es es un parador y está bien me gusta mucho que se hayan dado cuenta que esta figura no se puede parar entonces le tienen que poner un parador y a ver si tiene ahí los huequitos ahí para poner el parador y miren las pizzas para las tortugas para michelangelo y la proporción de las pizzas y es muy chica obviamente ésta no es el tamaño de una caja a menos que sean las personales pero obviamente ellos no en las películas no conmigo las personales y entonces sí que vamos a hacer pero igual buen detalle vienen con dos pares más de manos acá apuntando el dedo hay puño para agarrar agarrando el micrófono que ahora se lo vamos a poner y ahora se lo voy a mostrar acá está el micrófono y obviamente no viene conectado a nada pero a ver se lo vamos a poner en un momento y acá viene el otro rostro que es casi casi igual en este como que no en esta esta serie en esta como que quiere tener una sonrisa pero no hay bueno qué vamos a hacer pero entonces lo que vamos a hacer ahora le voy a poner ahí algunos de sus accesorios a ver íbamos a empezar creo que por la cartera y el micrófono y ahí tenemos entonces a april que está agarrando las pizzas hay su micrófono y su cartera y que tiene que viene ahí con las pizzas que viene ahí con el trinche de rafael que perdió ahí en la película no se puede decir más ayer realmente tiene sus fallas con es con la pintura cada de las piernas y el hecho de que las cabezas que las caras se parezcan mucho tampoco no me gusta pero bueno ahí para la colección está bien yo no quise comprar la versión exclusiva no en verdad no la necesito tengo tantas cosas que he pedido ya que no puedo estar pidiendo más cosas pero no sé un buen detalle ahí de los accesorios y las pizzas ahí también qué tal está ahí para el display va a estar bien bien chévere entonces ahora vamos a pasar con el siguiente que es casey jones y ahí lo tenemos ahí está la máscara popular de él ahí su máscara de hockey ahí lo tenemos a él y obviamente esta figura viene sin máscara y con máscara y para quitar ahí la otra versión viene con máscara que es prácticamente esta pero no se le puede quitar y tú sabes cómo son estas compañías de juguetes que te quieren sacar todo 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 y hacen figuras qué vamos a hacer pero bueno yo quería esta versión obviamente que se podía quitar y poner la máscara y viene ahí con varios varios accesorios que prácticamente también son los mismos que ya hemos visto vamos a sacarlo entonces pues no hay que renegar no hay que renegar así es el coleccionismo cuesta cuesta dinero y entonces acá lo tenemos como les digo viene con la cabeza sin la máscara cabeza con máscara y máscara aparte que esto me parece muy buen detalle y de ahí prácticamente los accesorios que ya habíamos visto sus bates de béisbol y su bate de hockey y manos extras entonces ahora vamos a sacarlo ahí para que lo puedan apreciar y acá tenemos a la figura entonces de casey jones y como les digo es prácticamente exactamente lo mismo que la versión que viene con el rafael vestido ahí disfrazado ahí está sí es exactamente lo mismo las cabezas no salen pero obviamente lo bueno de esta figura es que vienen acá con esto y esto es lo importante esto es prácticamente por lo que te están cobrando otros 30 dólares por estas dos piezas bueno como les digo así es el coleccionismo bueno si es que quieren toca si es que yo si quería la versión que se quite que se pueda poner la máscara y quitar pero yo creo que los que no necesitan pueden estar contentos con esta versión esto es como se ve el personaje con su ahí con su vara de hockey con su máscara y como les digo los accesorios prácticamente son los mismos de la otra versión si de repente este viene con dos bates para que necesita uno para cada mano pero bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es le voy a poner esta cabeza y vamos a y le voy a poner la máscara y vamos a ver qué tal qué tal se ve y entonces acá lo tenemos a casey jones ahí sin la máscara ha interpretado por el actor elías coteas elías coteas creo que se llama su nombre y sí yo creo que hizo muy buen papel él regresa para la película número 3 y sí pues qué raro que no estuvo en la número 2 y yo creo que sí le salió muy bien el papel el cómico ahí también enamorador está que enamoraba a april o nio y bueno sí el esculpido está bien chévere sí yo creo sí me gusta mucho el esculpido de esta figura yo creo que sí sí ha valido la pena entonces ahora vamos a ver qué tal le queda la máscara y bueno 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 lamentablemente esta máscara no se abre lo suficiente como para que entre en la cabeza acá de casey jones es más que todo un accesorio de adorno yo pensaba que esto le iba a entrar y no 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 es así así es así es la vida no todo sale como uno quiere pero bueno igual buen detalle ahí como para que lo sostenga como que lo haga rey de alguna manera y yo definitivamente creo que hubiera sido chévere que se le pueda poner y sacar pero bueno qué vamos a hacer para eso ya tenemos la otra cabeza creo por eso mismo y bueno que ahí están están las figuras no estoy al 100% contento con las dos pero para tenerlas para mi colección sí y yo creo que también para la gente que la necesite en su colección esos coleccionistas extremistas así como yo como le digo coleccionistas serios si lo quieren tenerlo obviamente lo necesitan y bueno los que quieren el casey jones y la máscara también ahí lo necesitan para su colección entonces no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima